Luisa Fernanda W. y el significado del de su aura, así lo explicó. La influencer digital Luisa Fernanda W. ha logrado mantener un equilibrio entre su vida laboral, su rol de madre y su contenido digital sobre belleza, por lo que, a pesar de sus obligaciones, siempre se toma el tiempo para compartir con sus fans. La influencer publicó un video curioso en su cuenta de TikTok, donde supuestamente te revelaba el significado del color de tu aura. Luisa declaró que había estado muy identificada con el resultado de la actividad, ya que la habían definido a la perfección. Así que, a través de su cuenta de Instagram, con más de 18 millones de seguidores, compartió el video. Quiero saber de qué color es mi aura, dijo Luisa cuando se le preguntó si quería saberlo. Violeta, es una persona sensible, reflexiva y amorosa, con un gran corazón y creativa. Leyó el significado del color de su aura. La influencer se identificó con este resultado porque su vida ha girado alrededor de la creatividad. Ya que además de crear contenido para sus seguidores, con su propia empresa de maquillaje. Socia de un prestigioso local en la capital colombiana, cofundadora de una app que proporciona saludos de celebridades a cambio de dinero y, hace unos años, ha comenzado a trabajar en su carrera musical, aunque ha recibido el apoyo de su pareja, Pipe Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!